Hola Replyer gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el día de hoy como pueden ver, visualizar y observar gente, estamos aquí con Free Fire, si gente, por primera vez estamos aquí con Free Fire, pues nada, en el día de hoy como pueden ver estamos aquí con Free Fire, también gente, por aquí arriba, pero allá, tipo por aquí arriba, pero para allá, les dejaré un video de GTA 5, de GTA 5, uff, ojalá, en la vida, de GTA San Andréa, si? Sí, justamente, esperen que ponga esto aquí, bien, justamente para que después de ver este video, se vayan a ver ese que te va a aparecer en aquella esquina de allá, ok? Allá te va a aparecer, pues nada gente, así que he explicado eso, como pueden ver, estoy con una flecha en la pantalla, ¿por qué? Muchos de ustedes se estarán preguntando, Seidel, ¿cómo puede ser posible si Free Fire es para celulares, para móvil? Y yo te lo puedo responder muy sencillo, y a lo siguiente, que estoy jugando con Optimus, 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 bueno, no sé, una aplicación torrada ahí que lo que hace es vincularte el mouse con el teclado, o sea, mouse con teclado, no mouse con teclado, ¿entendieron? No importa, lo que hace es vincularte todo eso al celular, y la verdad gente, que es mi primera vez jugando así, juego así en Minecraft, pero no es lo mismo, porque es más complicado, Pero aquí gente, gente, la verdad es que, la verdad gente, es que me ha sorprendido esta aplicación, nunca esperé llegar a este nivel de tecnología, pues nada gente, así que dicho y hecho, vamos a empezar con la partida, que básicamente es lo que quieren hacer, o sea, quieren ver eso, como pierdo, ¿verdad? Como juego, o no, a que no, a que no, así que nada, vamos a emparejando, espero que mi wifi, que el router está allí, me funcione adecuadamente bien, así que venga, vamos a empezar esta hermosa partidita de Free Fire, Hermoso juego, la verdad, me encanta este juego, básicamente lo juego, porque, porque sí, está bueno, a ver, escucho el sonido de los pasos y todas esas cosas, madre mía, a ver, vamos a, genial, bien, como pueden ver, eso sí, la aplicación de vez en cuando se buguea, ¿no? Es normal, pero, bueno, todo, todo en esta vida, gente, no, no puede ser perfecto, ¿sí? Es para, eh, twin, buenarros, amigo, pero nada gente, así que venga, vamos, vamos a jugar este maravilloso juego, que la verdad que estoy muy emocionado, ya jugué dos partidas, la primera la gané, cuando, la primera la gané, estaba ensayando para grabar, y dije, no, ni en pedo, ni en pedo, gano yo otra partida, no, soy malísimo, y al final, gente, pues, gané la partida, la partida la gané, ¿sí? Así que venga, le bajo el volumen a esto, porque la verdad que no, está un poco tedioso, saltamos, esperen que saltamos, ¿sí? Hay cosas que hay que hacerlo así y otras que no, pero bueno, ¿sí? Está, de vez en cuando se buguea, ¿sí? Los controles, porque de por sí es algo complicado, pero bien, vamos a concentrarnos en el juego, ¿dónde podemos caer? A ver, a ver, tiene que ser una zona donde no caiga nadie, ¿sí? Venga, vamos a caer por aquí, ¿sí? Va a abrir el paracaídas solo, eso ya lo sé, a ver, esperen, es que, gente, como ya les dije, la aplicación se buguea de vez en cuando, ¿sí? Y es complicado controlarlo así, si me ven que no comento mucho, porque no soy bueno comentando videojuegos, básicamente, es porque me concentro en el juego y es como que, wow, pero a ver, genial, vamos, tenemos una mochila por aquí, y un machete, ¿de qué me sirve a mí un machete? Para ir a cortar, ah, pero bien, ya tenemos más tecnología, un arma, ¿cuál tenemos? Bien, bien, hay un arma que me encanta, se lo juro, es fuere de joda, hay un arma aquí que me encanta, que con esa he ganado casi dos partidas, le agarramos todo, escucho disparos, y encima la webcam me tapa el mapa, ah, pero ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Muere, 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 tío, que no muere, ey, ey, pero muere, mira, ya me he quedado sin bala, sin bala me quedé, sin bala, a ver, que pongo, ¿cómo le pongo para la otra arma, amigo? Ahí está, ahí está, ¿es idea mío o este güey se ha quedado buggeado? Pues se ha quedado buggeado, se ha quedado buggeado, amigos, se ha quedado buggeado, guay, ¿what? ¿qué? No, bueno, bueno, no estoy muerto al menos, no morí, ah, pero lo maté, tengo una baja, no, no fue mi kill, bueno, igual para lutearlo tampoco que tenga gran cosa. Yo no tengo armas para combatirles, en serio, bueno, sí, tengo el machetito este, pero, venga, vamos a enfrentárnosle con el machete, ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que, claro, hay dos, es que no, no, no lo sé, porque el mapa justo tapa, me tapa, el mapa no, si no, la baja, ay, qué complicado. Pero ven acá, bebé, vengo papá, niño, niño, que venga con papá, te estoy diciendo, que vengas con papá, te quiero dar un regalo. Vengo papá, para nada te estoy siguiendo, no, 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 no te estoy siguiendo. Niño, no me hagas correr, cabrón. Dale, que ya me duelen los riñones, no te corres. Niño, 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 niño. Te tengo un regalito. Te tengo un regalito, te tengo un regalito. Ah, que te alcanzo, que te alcanzo, que te alcanzo. Ah, lo maté, lo maté. Qué cínico que soy. Cambiamos aquí. Genial, genial. ¡Genial, bebé! Igual me voy a tomar un pequeño tiempo de hacer esto, gente. Así, miren, miren. Así. Este lo cambiamos para aquí. Este para aquí. Y este para aquí. Ahí está. Y este lo ponemos más arriba. ¡Hazá! ¡Perfecto! ¡Imposible! Genial. Bien, vamos a correr, vamos a correr. Chequenme si funciona el mago. ¡Váganme, váganme! Porque ven, es que a veces se bogea la aplicación. No sé, le da algo trambólico. Que no puedo hacer la partida. ¡Ay, ay, ay! Padre santo. Que no funciona la aplicación. Ahí está. Bien, vamos a poner la 2. La 2, niño, la 2. Ahí está. Vamos a correr. ¿Para dónde tengo que correr? Porque encima tengo... ¡Ay! No lo puedo quitar esto. ¡Ah, sí! Que lo puedo correr. Ahora, pues lo pongo ahí. Si se pudiera hacer más chiquito... ¡A la caray! Bueno, ahí no me molesta. Si gano esta partida es un milagro de Dios, gente. ¿Qué me pasa eso a mí? ¿Dónde está? Genial. ¡En tu cara! Igual no me ha matado. Que son dos personitas. Dos personitas. No, no. No es nada. Voy a la cárcel por eso. Yo soy muy observador en este tipo de juego. Me gusta observar. Me gusta conocer a las personas, ¿saben? Me gusta conocer a las personas. A ver qué hacen. ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡Ojo, ojo, ojo hermano! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el guay? ¿Dónde está el guay? ¿Dónde está el guay? ¡Ah! Que está aquí, cabrón. Ah, pero a mí el lag... El... Me va... Me va... Me va laggeado. Contra... Hostia, amigo. Que me va... Me va... Me va laggeado. Laggeadísimo me va. Laggeadísimo, amigo. Laggeadísimo. El internet de mi casa no funciona. Eso ya lo tengo claro. Igual, gente, hace tiempo que no he grabado un video, ¿sabes? Y creo, me parece a mí... Ah, esta es la casa que un pibe, un youtuber, hizo en 3D, tipo la hizo en vida real. O el chillo que se podría llamar. ¿Dónde están los pibes? 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 Ah, que ahí está el pibe. Que ahí está el pibe. Que ahí está el pibe. ¿Por qué no me funciona la mira cuando hay...? Vas a morir. 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 Ah, murió. ¿Qué le dije, gente? Cuando yo... Uy, 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 uy Epa, epa, que te disparo, epa, que te disparo Cuidado que te disparo, cuidado que te disparo Cuidado que me pongo de frente a ti y te disparo Ah, te disparo, papá ¿Te disparo? ¿Te disparo? Genial Realmente a mí las mira como que Me da igual ¿Sabes? Como que Igual, ¿cuántos quedamos? He matado a cuatro Quedamos doce personitas, genial Me suda un poco la mano por los nervios ¿Dónde están? Guacho No me quiero quedar con 4 kills nada más Ay, bueno, gracias, ya me avisaste Genial Bien No, no me desesperaba No, no me desesperaba